Vamos con la siguiente muchachos, esto es una canción también que le tratamos de hacer un arreglo diferente, muy conocida Pero se las quiero cantar con mucho cariño Diferente, en otra versión No te vayas, que sin tus caricias ¿Para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niño amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala Si te dicen mala, cortame las alas No quiero volar Si quieres ahora, niño amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero junto a ti Pero si te marchas Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Muchas gracias Muchísimas gracias Que bueno